Ayer se dio a conocer de una iniciativa que busca implementarse aquí en el Estado de Morelos, muy interesante. Se trata de la ley Ocaña para proteger, dicen, la dignidad de las personas fallecidas. En la presentación se dijo que el objetivo es salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, así como prevenir el uso individuo de todo tipo de información relacionada con toda investigación penal de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstas presentan. Así es que de lo que se trata, pues, básicamente es de evitar que se publiquen estas fotografías de personas que han fallecido, que han sido lesionadas, que están en un muy mal estado, eso dicen, victimiza o más bien revictimiza a las personas que sufren esta situación, por lo que se ha presentado apenas esta iniciativa. Vamos a ver, ojalá que llegue a convertirse en ley. La idea es sancionar a quien incurra en este tipo de circunstancias. Me parece perfecto. Actualmente hay una ley que sanciona, pero a los servidores públicos, que difunden fotografías, que filtran fotos a medios, pero ahora esta ley quiere abarcar también a cualquier ciudadano. Interesante, Astrid, este tema, cuántas de estas fotos no hemos visto, que se vuelven virales y que, pues, quien las difunde o quien las filtra no piensa en el daño que se puede hacer además a la persona o a la familia. Y fíjate que está basada en los casos de, pues, el actor lamentablemente fallecido, Octavio Caña, o Caña, el que salía en la serie de vecinos, porque, pues, pusieron muchas fotografías en redes sociales de cómo fue que falleció y cómo lo encontraron. Entonces, eso, qué bueno que establecen esa dignidad hacia los fallecidos. Sí, claro, hay que respetar a los fallecidos, a los muertos. Y, bueno, mire, justamente, justamente, como bien lo apuntas, debido al nombre de este actor, Octavio Caña, así es como se llama esta iniciativa de ley. Bueno, se está apenas dando a conocer. Vamos a ver en qué termina. Gracias. 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 Gracias.